Les confío este reto, que les di algunos principios de cómo llevar esta semanita para que pudieran desinflamarse un poco. Quiero que me cuenten cómo les fue, si lo hicieron, qué hicieron, qué no hicieron. Chaca, chaca por un lado. Estoy en mi mano. Chaca, chaca. Oigan, chaca, chacas. Este, cuéntenme, por favor. Ah, mira, aquí a alguien los quiero saludar. Vela, ven, ven. Saluda a tus fans, ven. Ven. No me hace caso. Ven acá, ven. Ven, mami, ven. Coño, noche de venir. ¿Les ha pasado a algunos de ustedes que tienen una mascota y después esa mascota elige cambiar de dueño? Cambiar de amo. Pues así me pasó a mí con mi perra. Ahora yo ya no soy la ama. Pero bueno, que se me dé una chicha y no sea mentiroso, no se me ve nada. Eso quisiera, papá. No, oigan, este, cuéntenme, por favor, en serio, si hicieron los consejos que les di. Si quieren que la próxima semana, yo sí, yo sí siento que sí baje un poquito. Miren, me deshinché. Miren. Bueno, estos moletones es porque me puse silicio orgánico, que es un, que es un cosito que te ayuda a pegar la piel. Y entonces, pues bueno, me moretearon tantito, pero yo creo que sí me deshinché, oigan, porque sí estaba... Miren, todavía tengo aquí como que agua, pero... Ay, no ha sido fácil. Me he tenido que controlar de comer cosas ricas, cero alcohol. Bueno, yo nada más me tomé un chincito de tequilita, pero así poquito, nada más para convivir. Pero la clave para desinflamarse es cero lácteos, cero alcohol, cero azúcar. No es fácil. Pero bueno, a ver, déjenme ver qué dicen ustedes. ¡Vela! ¡Vela, ven! Vamos a cantar la rebelde, oigan. ¡Ven, ven, mami! ¡Toma! ¡Ven! No me hace caso, miren esto. ¡Vela! ¡Ven! Ahora sí, ¿verdad? Porque como te sabes que estás a cuadro. ¡Ven! No me hace caso, oigan. O sea, perra atrevida. Ven, ahí está. Bueno. ¿Mi lengua será azul? ¡Ay, cómo me están, nada más me están cotorreando! Este, bueno, la próxima semana les tengo una notición, porque por fin vamos a poder sacar, bueno, les voy a poder mostrar ya lo que son los productos, la proteína que estoy sacando, que está increíble, que tiene adaptógenos. Mucha gente dice, ¿qué son los adaptógenos? Bueno, pues son componentes naturales que están en las plantas, que están en la naturaleza, y que se utilizan para el bienestar de nuestra, pues para nuestra salud, ¿no? Para mejorar los niveles hormonales, para bajar el cortisol, que es esa hormona del estrés. ¿Quién no está estresado en esta época? Todos. Entonces, bueno, te ayuda a bajar niveles de cortisol, te ayuda a equilibrar las hormonas. Cuando uno tiene las hormonas desequilibradas, no puedes bajar de peso, te sientes cansado, te pones de malas, no tienes energía. Entonces, yo creo que, yo no conozco una proteína en el mercado que tenga todos los adaptógenos que yo le puse a mi proteína, porque yo me las tomo en miles de pastillas. O sea, miren, este pastillero está lleno de adaptógenos. Entonces, yo decía, bueno, no puede ser posible que no haya una proteína que tenga adaptógenos y que no haya que estar con todo tu pastillerío por todas partes. Y bueno, esa proteína además está riquísima, no te inflama, te llena, te controla el apetito, te ayuda a descansar mejor. Bueno, de verdad, de verdad, ustedes pruébenla y no voy a decir más. ¿Tú qué dices, Bela? Saluda a todos tus fans de Brasil. ¡Pobricato! ¡Pobricato! Besos a Brasil, mis hermosos también. También estamos viendo para que la proteína llegue a otros países como Colombia, Venezuela, Argentina, Brasil, obviamente. Así que, pues bueno, vamos a captar todo el público. Yo me voy a entrenar. He terminado de vestir, horas en vestirme. Pero quiero que me digan en serio, o sea, no me cuentan si hicieron el reto. Él dice aquí, esa proteína debería tener colágeno y vitamina E. Estamos sacando un colágeno aparte, que ese colágeno también tiene adaptógenos y también tiene, este, ah, mi proteína también tiene probióticos. Obviamente tiene vitaminas y que no te engordan, ¿verdad? Y, este, ¿a dónde tan peinada? Voy al gimnasio. ¿Ustedes creen que así me, yo así voy al gym? ¿Cómo la ven? A ver esta cosa que, ¿por qué? Ahí está. ¿Cuándo se quedó quieta? Bueno, el punto es que me voy al gimnasio. Ni modo, yo tengo un objetivo que cumplir ahorita. Entonces, pues me, en una semana me vuelvo a ir de viaje. Entonces, pues ahí sí voy a, a romper poquito el régimen. Así que quedé con Valverde que dos semanas me voy a portar bien. Y pues, bueno, ya va una. Lo logré. Entonces, mis amores, quiero que me digan, si quieren que sigamos haciendo el reto, que se les siga dando tips o ya les da hueva, porque, pues luego la gente que no, este, tiene una vida fit les da, le da un poquito de hueva. Pero a mí me gusta cuando todos ustedes me escriben y me dicen, es que me inspiraste. Voy a cerrar la ventana del balcón. Que ya me voy. Entonces, este, díganme si quieren que les, ¿saben que les tengo una receta de unos hot cakes de proteína? Obvio con mi proteína y con mi colágeno. Riquísimo, eso es lo que yo ceno. Yo ceno dulcecito, obviamente sin azúcar, sin harinas procesadas ni refinadas. Así que díganme si quieren la receta de los hot cakes, que son los que, es lo que yo ceno. Y le engaño como a mi mente. La proteína se llama Bella Baininel Conde. Y, este, aquí les voy a escribir el, el Instagram. Ay, se me cae el teléfono. Bella Baininel USA. Según yo es este, ¿verdad? Baby. ¿Cuál es el Instagram de la proteína? Nada más reconfirmar, ¿es Bella Baininel? Sí. ¿O Bella Baininel Conde? Bella Baininel Conde. ¿Conde? Te lo que he visto. Bella Baininel Conde. A ver. Thank you. A ver. Oye. Oigan, les cuento que fui a una clínica de láser para los ojos porque, porque pues estoy medio segatona de cerca, bueno, bastante. Y me pusieron un lente de contacto ahorita en este ojo. Entonces, ese lente hace que yo vea bien de cerca. Pero, lo que hace es que de lejos, como que veo medio, medio, más o menos. Yo de lejos veo perfecto. Entonces, lo que hicieron es que me arreglaron este de cerca y me lo desarreglaron de lejos un poquito. Aquí se ve así la boca. Este, y estoy probando. Pero bueno, si no tuviera este lente, no podría leer lo que me están escribiendo. Yo ahorita leo divino. Por eso se me ve rojo el ojo, ¿vieron? Las cejas se te ven increíbles. Gracias, bebé. Me la pinté, ¿no creen que así? Bueno, sí la tengo, tengo micro, microblading, pero me la pinté. Y me quiero ir a arreglar el cabello, me quiero poner más rayitos. Pero estoy esperando un día en donde mis chicos hermosos de Armandeo estén un poco más desocupados. Y le demos con muchísima atención a ver a dónde sí, a menos ponerme rayitos. ¿Cómo ven? Entonces, ¿les quieren la receta? Escríbanme aquí si quieren la receta de los pancakes con mi súper proteína deliciosa. Así que yo me voy. Tengo una flojera. Ah, el tip de hoy, tomen agua. Tomen mucha agua. Tiene muchos beneficios el tomar agua, de verdad. Siempre alma rey, su eterna alma rey, siempre lo seré. Y entonces... Si quieren la receta de los pancakes. Hoy en la noche se las grabo. La música de fondo, ¿verdad? ¿Se oye? Sí, qué fácil. Yo soy mexicana, chicos. Yo oigo mi música mexicana. Me encanta. Aunque viva en Miami, México está en mi corazón. Ven Ecuador, claro que vamos a ir y vamos a hacer que esa proteína llegue a toda Latinoamérica porque tienen que tener ese alcance, al alcance de ese producto que está increíble. ¿Por qué me agacho y por qué me subo a esta madre? A ver, espérame. ¿Cuándo me fui? ¿Cuándo me fui a entrenar? ¿Vela? ¿Vela, vaininel? Ven acá. Ay, tú te llamas igual que mi proteína, mami. Ven. Ven. Ya nos vamos. Aventada. Ya me voy. Ya me pusieron gorra. Ven, Vela. ¿Cuándo me peló, Vela? Ay, no. Les digo que me quedé sin perra. Shh, déjala, está editando. Bueno. Bueno, mis bebés. ¿Cuándo me dejé de agachar? Siento que cambio para acá, miren. A ver, es que tengo dos. Oigan, están metidos en mi cuarto. Estamos en mi habitación. Ándale, ahí está mejor. No me tengo que estar agachando. Y entonces...